hola libra vamos a comenzar con tu lectura gracias por estar aquí por cada like por cada comentario por cada vídeo compartido y por supuesto me encantará que te unas a esta comunidad te envío todo mi amor mi queridísimo libra recuerda esta es una lectura general así que conecta con tu alma activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura sin más esperando alumbrar un poquito tu camino y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado libra prepárate ese número 33 trae un nuevo comienzo pero un nuevo comienzo de puerta al romance no te digo que aquí ya hay una situación en el terreno sentimental que se desbloquea hay una relación que ya existe en un potencial energético bien sea un nuevo amor o un nuevo comenzar con una persona especial porque pero te digo que hay mucho de vidas pasadas en esta carta o de un amor verdadero si tú estás conectando con alguien puede ser que algo estuviera como muy atrapado tal vez tu persona especial fíjate que este corazón está como dentro de una jaula pero es algo que va a comenzar a salir no sale sale un amor que tal vez estaba oculto se desbloquean los caminos así que prepárate porque viene algo mágico en el amor ese número maestro está anunciando un momento de magia en tu vida amorosa quiero libra que a partir de este momento y con con esta señal que te envía esta carta quiero que te cuides que te quieras mucho porque el universo siempre te devuelve tu tratamiento de autocuidado así que a medida que abres la puerta del amor propio estás atrayendo al mejor amor ese es el amor que existe ya en ese potencial energético que es tuyo que está para ti que está escrito en las estrellas pero acuérdate trátate bien porque es lo que vas a recibir de vuelta bueno qué maravilla qué maravilla vamos a ver ahora qué nos dice el tarot por supuesto pero desde luego siento que hay algo no que que se está abriendo en el amor que va a comenzar a florecer de una manera pues absolutamente mágica venga vamos allá con el oráculo de la luna a ver qué mensajes tiene para ti te dice esta carta toma un poco de distancia hay alguna situación que requiere de algo de perspectiva o que tomes distancia tal vez algo que te ha estado preocupando en exceso y te dice la carta que si te alejas vas a ver como eso que habías hecho todo un mundo cada vez se vuelve más y más pequeñito y no tiene tanta importancia y en la base te dice esta carta atrévase a dar el primer paso bueno pues próximamente puede que aparezca como una oportunidad que te va a hacer replantearte salir de una zona de confort y esta carta te dice que lo hagas que te atrevas incluso si habías estado pensando en dar algún tipo de salto esta carta es tu señal hazlo vamos allá con el tarot libra conecta con tu energía y vamos allá libra con tu carta de la semana wow qué bonito la tu carta de la semana es la estrella estoy alucinada mira la estrella es una carta preciosa estás teniendo protección estás siendo protegido pero también siento que este amor está siendo protegido esto es como algo que está siendo guiado en tu vida y teniendo la carta de las puertas del amor que además nos conecta con las vidas pasadas pues bueno es otra señal importantísima es un momento en el que necesitas confiar en ti y en las fuerzas universales porque todo llegado el momento se va a alinear como por arte de magia además es una carta que trae renovación hay algo que es que se renueva dentro de ti también vas a ver mucha renovación a tu alrededor a nivel externo te trae mucha armonía esta carta mucha tranquilidad y además te dice la estrella el mundo necesita tu luz va a ser ese momento donde libra tú vas a brillar y vas a entregar tu maravillosa luz a otros tal vez seas guía acompañes en el camino un buen consejero o consejera lo que sea pero siento que tú vas a ser guía para otros próximamente en cuanto a lo laboral es una carta que nos dice que la suerte está de tu lado esto puede ser un nuevo trabajo un aumento importante hacer un buen negocio una buena inversión un negocio que crece ideas que pueden surgir es una carta que nos conecta con los talentos creativos puede ser que tú decidas llevar a tierra un proyecto puede ser que des algún alguna idea que sea muy valorada en tu centro laboral pero es una carta excelente y en cuanto al amor pues la estrella es lo que te digo es algo que puede estar siendo guiado si tú estás soltero soltera es la aparición de un gran amor y si estás conectando con alguien está anunciando un momento increíble vale aquí hay algo que se está gestando aquí hay algo que van a hacer esta es la carta del nacimiento hay algo que van a hacer qué bonita qué bonita lectura por dios bueno vamos a profundizar en tu lectura de amor aquí tenemos un 2 de espadas 2 de copas aquí lo tenemos y además en el centro de la lectura al 2 de copas tocando la carta de las puertas del amor efectivamente las almas gemelas las almas afines aquí están además fíjate tienes el número maestro 33 y el número maestro 22 número maestro 22 que nos dice que un cambio está por ocurrir aquí de hecho estas dos cartas ya simbolizan un cambio profundo el 2 de espadas es un bloqueo y el 2 de copas abre esos caminos vale entonces hay algo que cambia de una manera muy poderosa por aquí tenemos una reina de fuego una carta más bien y el hace bastos en la base tenemos el 7 de oros el 8 de oros y el 2 de oros bueno muchas energías de tierra aquí esto significa como hay mira tenía un 7 de copas por aquí detrás hay algo como que que se va a consolidar próximamente se va a materializar la presencia de tantos oros en la lectura es algo que va definitivamente a bajar a tierra el 7 de copas nos habla de ilusiones nueva ilusión que va a estar entrando a tu vida mirada al futuro con muchísima ilusión pero voy a comenzar primero con los que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis completamente solteros bueno aquí hay una situación que ha requerido de aprendizajes mira de nuevo el número 2 aquí tienes el 222 en tu lectura aquí hay una situación que ha requerido de aprendizajes el 8 de oros es la carta del aprendiz vale aquí habido situaciones muy probablemente cármicas que ha habido que bueno que trabajar vale y esto trae ciertos cambios cierta renovación que la tenemos ya ahí con la estrella esta carta está anunciando cambios positivos el 2 de de oros es como una energía de de dilema le puede ser que alguien tuviera que tomar decisiones aquí hay alguna decisión que le implicará tomar ciertos riesgos y esto haya hecho que que todo se haya como demorado o incluso bloqueado también es una carta de de descuidar la conexión la relación tal vez tu persona especial llegó a descuidar la conexión o se aferró a lo que tenía hasta sentir que te tenga como muy seguro segura es como que hay algo que no quiere soltar si no sabe que contigo las cosas van a funcionar eso es lo que lo que estoy sintiendo aquí el 7 de oros nos dice que aquí hay algo profundo que tal vez no se puede ver pero que este amor os caló en lo más profundo a los dos y echó raíces y aquí hay algo que está a punto de brotar esa semilla está a punto de brotar es verdad que las cosas se han movido de una manera muy lenta tal vez has estado lidiando con una persona que no le gustan las cosas rápidas pero vamos las recompensas van a llegar a este amor pero porque está escrito en las estrellas fíjate y muy probablemente venga con un sueño un deseo cumplido eso puede ser también una reconciliación 7 de copas 7 de copas mira otra sincronía el 7 7 está tu lectura llena de sincronías 7 de copas como es la carta de la ilusión vuelve la ilusión también nos habla de una renovación es como mudar la piel incluso tu persona especial siento que se está transformando así como hay cambios que han llegado a tu vida que eran necesarios hacer para que esta conexión pudiera evolucionar también esta persona está sufriendo algún tipo de transformación por eso la estrella lo renueva todo vale la estrella está protegiendo este amor está ayudando a que todo se renueve incluso a que esta persona salga de un lugar donde no debe de estar y que tome decisiones porque esta carta también nos habla de la toma de decisiones yo siento alguien aquí que tenía que tomar decisiones y que por eso se ha bloqueado este amor porque había como una especie de bloqueo de obstáculo la necesidad de una elección la incertidumbre o el miedo que le podía generar salir de esa zona aquí podría haber un obstáculo que ha frenado el amor yo siento fuerte que ha podido ser en algunos casos un triángulo amoroso tal vez no no sea para todos puede ser también un bloqueo de la distancia física los miedos alguien que tiene miedo a perder su libertad o sentirse como muy atado pero siento que para muchos aquí hay una decisión importante que tomar que implica salir de una zona de confort y eso es lo que ha estado bloqueando este amor no por falta de sentimiento ni mucho menos porque teniendo un 2 de copas aquí es que esto es un amor que está siendo protegido esto que había estado tan bloqueado no va a haber nada que lo pueda seguir bloqueando nada va a poder frenar este amor ese corazón que estaba enjaulado definitivamente va a explotar es que va a explotar esa puerta es que tiene que explotar porque si esta persona no toma decisiones el destino hará el universo hará que esta persona decida romper con todo y avanzar contigo siento que es una persona que está en un lugar donde no quiere estar no es feliz donde está puede mostrar felicidad puede incluso en redes sociales o lo que sea mostrar que tiene una vida feliz pero realmente no es una persona que está feliz porque esa persona desde que tuvo el encuentro contigo no ha dejado de pensar en ti ni un solo día ni un solo día hay una fuerte energía que os está conectando porque esto es un amor completamente recíproco esto es la primera vez que conectáis que os miráis a los ojos se generó algo muy poderoso muy potente sabe que lo que ha sentido contigo no lo ha sentido con nadie y por eso esta persona va a tener que hacer ciertos movimientos y los va a hacer no me cabe ninguna duda porque esas puertas del amor se abren ese corazón enjaulado va a salir de esa prisión donde no quiero estar y y se va a aventurar a vivir este amor contigo la estrella le va a ayudar a que se renueve a que haya un cambio en su mentalidad en sus pensamientos que que le permitan liberarse también de todo ego de todo orgullo también de los miedos que deje de escapar porque esta persona ha tenido una actitud de escapista en algunos momentos pero es que esto está destinado a ser es que por más que esta persona haya tratado de huir no va a poder huir ya te lo digo mira reina de fuego próximamente yo siento un empoderamiento en ti Libra la reina de fuego es una reina súper sexy tú vas a estar tremendamente atractivo atractiva tremendamente sexy esta persona no sé si estáis bloqueados te va a estar observando de alguna forma se las ingeniera para para saber de ti pero incluso incluso te digo más aunque no os veáis es la energía que vas a estar proyectando esta persona va a ganar en deseo por ti hay una revolución ahora mismo en los tránsitos planetarios hemos tenido a mercurio retrógrado lo estoy viendo en casi prácticamente todas las lecturas estamos también cerrando ciclos rompiendo liberándonos de karmas y es algo muy complejo pero nos está haciendo salir de zonas de confort nos está haciendo liberarnos de muchas cosas y en definitiva hay hay algo que se enciende de una forma muy fuerte que le va a hacer se le va a impulsar a moverse hacia ti la reina de bastos como mensaje subyacente nos dice que se está generando un terreno completamente abonado para que algo florezca para que algo nazca y efectivamente esa carta de la estrella nos anunciaba un nuevo nacimiento y aquí lo tienes en las de bastos además de las de bastos a mí me me fascina porque las de bastos es un nuevo inicio pero con entusiasmo con ilusión con mucho deseo aunque nada esté claro pero es el dejarnos llevar por el corazón por el amor aprovechar esta oportunidad que os regala la vida de ser felices y y mucho fuego muchísima pasión muchísima pasión esta persona viene con muchísimo fuego con pasión yo siento que aquí puede haber incluso un encuentro donde se sienta una energía muy pasional pero esas ganas de abrazaros de de estar juntos de si es que siento tal energía de un abrazo fuerte de un abrazo intenso es como si hubiese muchas ganas de de quedaros ahí como en un abrazo eterno se inicia una etapa distinta novedosa con ese as y además te digo algo si esa persona no ha confesado todo lo que sentía hay algo aquí que va a salir a la luz porque esta carta nos habla mucho de alguien que tal vez te ha estado amando en secreto o que hay muchas cosas con respecto a los sentimientos que quedaron por decir y que definitivamente saldrán a la luz con este florecimiento emocional bueno qué lectura más linda me encanta y además súper especial con las sincronías que ha habido aquí momento de magia y acuérdate la estrella está protegiendo este amor y puede traer un sueño cumplido definitivamente Libra no te pierdas tu mensaje al final del vídeo que te va a dar una clave los signos con los que puedes estar lidiando me aparece fuerte el signo de Sagitario de Acuario de también pudiera ser un Leo Aries y pudiera ser también signos de tierra Capricornio Tauro Virgo pero recuerda que puede ser cualquier signo te digo los que aparecen más fuertes por aquí en la lectura vamos allá con los que estáis completamente solteros porque efectivamente aquí hay un amor que va a llegar y que se va a concretar vale va a finalizar una etapa donde siento que hay algo que se renueva que concluyen también unos aprendizajes que tú tenías que de alguna forma llevarte en la mochila esta carta nos está anunciando cambios positivos de cambios positivos e incluso esta carta nos anuncia una nueva ilusión pero no descarto que se presenten dos personas en tu vida se va a presentar una persona en tu vida la que tú vas a estar conociendo y mientras estás conociendo a esta persona que para algunos de vosotros puede que la estés conociendo ya se presentará tu alma gemela tu destino tú vas a tener que hacer una elección tú vas a tener que decidir también pudiera ser que cuando conozcas este destino esta persona tenga cosas que resolver en su vida vale quiero que te mantengas abierto a estas dos posibilidades que te acabo de decir porque puede ser que la elección sea tuya o puede ser que esta persona que llega a tu vida tenga cosas que resolver y tenga que tomar decisiones vale pero ya sabes el destino es así de caprichoso no elegimos de quién nos enamoramos vale pero al final lo que hay que hacer es hacer las cosas bien y resolver las cosas de la mejor manera vas a verte frente a frente con tu alma gemela vale vas a reconocer a ese alma en cuanto te encuentres con ella en cuanto os miréis a los ojos en cuanto conectéis a nivel energético así que prepárate porque esas puertas del amor se están abriendo para ti la estrella está guiando ahora mismo tus pasos y va a poner en tu camino a esa persona especial aquí se está marcando un nuevo inicio con algo que nace que florece y que va a ser tremendamente especial bueno vamos allá con trabajo y finanzas bueno no quieren caer así que no las voy a tomar así que no las voy a tomar vamos allá ermitaño el mundo y los amantes bueno el ermitaño es una carta de conocimiento de sabiduría es como que vas a estar queriendo aprender cosas nuevas puede ser que incluso se presente una decisión importante en el terreno profesional vas a tener que tomar una decisión que tú vas a meditar muy bien puede simbolizar un cambio de rumbo profesional o puede simbolizar también un ascenso porque fíjate hay algo que te va a hacer crecer hay una decisión que tú tomas que te hace crecer veo muy marcado los viajes en tu lectura puede ser que próximamente vayas a hacer algún viaje puede ser que esta decisión tenga que ver con viajes con trasladarte a algún lugar diferente al tuyo pero es algo que te va a traer mucho éxito y mucha realización personal puede ser que algunos también planteéis la idea de mudaros a otro país a otra ciudad vas a estar buscando algo que te genere bienestar en el área laboral pero veo una decisión muy marcada tú vas a tomar una decisión próximamente pero acuérdate de teniendo la carta del mundo es algo que te va a llevar al éxito bueno acuérdate que tienes la estrella ahí con todo lo que ya te he dicho antes que es maravilloso y la suerte está ahora mismo de tu lado bueno vamos a con esos mensajes en el amor que te van a dar una clave quiero que elijas con el corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado posible a tu situación actual elige una de las tres vamos con los que habéis elegido la carta número uno pues fíjate la carta del florecimiento hablábamos de que iba a brotar esa semilla verdad pues aquí lo tienes el florecimiento carta arcoiris dejamos una etapa difícil y ahora el arcoiris llena nuestra vida de color si tú estás conectando con alguien efectivamente hay un florecimiento de este amor algo que incluso parecía que estaba marchitándose pero que vuelve a florecer con mucha fuerza y si tú estás soltero soltera pues efectivamente te vas a enamorar te vas a enamorar muy pronto si has elegido esta carta para ti está muy fuerte la energía del enamoramiento vamos allá con los que habéis elegido la carta número 2 energía de la totalidad este número 5 está anunciando cambios muy importantes tanto si estás soltero como si estás en conexión si tú estás conectando con alguien aquí hay alguien que va a hacer un movimiento próximamente pero tal vez es alguien que necesita tener mucha confianza para para poder expresarse pero siento que vas a tener la oportunidad de poder hablar o de tener un encuentro o alguna conversación en calma con esta persona que tal vez incluso te va a decir cosas que nunca antes te había dicho y en definitiva va va a suponer un cambio porque muy probablemente esta persona decida tomar alguna decisión que va a implicar de mucha confianza en ti si tú estás soltero soltera esta carta te dice que vas a estar ganando seguridad en ti que va a ser un buen momento para conocer a gente nueva que decidas abrirte a las oportunidades que tiene la vida que presentarte próximamente porque el número 5 nos está anunciando ciertos cambios incluso atraer personas a tu vida que pueden ser un grandísimo potencial de pareja vamos allá con los que habéis elegido la carta número 3 qué bonito la energía de la existencia pues aquí lo tienes ese sueño cumplido para ti esto fíjate es como la carta de la estrella no esa estrella fugaz están anunciando un deseo cumplido para ti hay un mensaje importante que tiene esta carta una clave que te dice el secreto va a ser mostrarte tal y como eres esa va a ser la clave de tu éxito en el amor tanto si estás conectando con alguien como si estás soltero pero aquí tus sueños se hacen realidad pero no importa en la fase en la que estés mira las energías que se están moviendo para el signo energías de cambios importantísimos que van a ayudar a un florecimiento emocional y definitivamente sueños cumplidos vamos a finalizar tu lectura con un consejo de tus guías de tus seres de luz bueno han caído muchas cartas no las vamos a tomar y dice fe no pierdas la fe pronto se apartarán las nubes y el sol brillará de nuevo acuérdate antes cuando te he dicho con la estrella confía en ti confía en las fuerzas universales porque muy pronto esas nubes se apartan y vas a ver como el camino queda completamente despejado Libra muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida